El General de la República les agradece su presencia a este mensaje a medios a cargo del licenciado Omar García Garfuch, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Lo acompañan el vicealmirante Benjamín Arciso Berman, jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Marina. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raimundo Collins Flores, el comisario general Juan Carlos Silva Luján, titular de la División Antidrogas de la Policía Federal y Gualberto Ramírez Gutiérrez, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros del Aceído. A continuación, la palabra al licenciado Omar García Garfuch. Buenas tardes. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación, así como a los representantes de la Secretaría de Marina Armada de México, Secretaría de Gobernación a través de la Policía Federal, Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y de la Procuraduría General de la República, quienes a través del trabajo coordinado, el día de hoy, se obtuvo un resultado contundente en materia de seguridad. La Procuraduría General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México y Policía Federal, dieron cumplimiento a cuatro mandamientos judiciales en dos alcaldías de esta ciudad. En una primera acción, en la cual se dio cumplimiento a una orden de cateo en un domicilio ubicado en la alcaldía de Álvaro Obregón, personal de las dependencias federales y de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, lograron la ubicación y posterior detención de David N., posible coordinador de una organización criminal con presencia en la Ciudad de México y probable encargado de la venta y distribución de estupefacientes, así como de llevar a cabo actos de extorsión a empresarios del ramo restaurantero y de centros nocturnos. David N., posiblemente estaría relacionado con la explotación sexual y trata de personas, la cual llevaba a cabo en las colonias Polanco, Condesa, Roma, Juárez, además de Ciudad Satélite, en el municipio mexiquense de Naucalpan. A esta persona también se le vincula con la probable privación de la vida de integrantes de grupos antagónicos a la organización a la cual pertenecía. Junto con David N., fue capturado Daniel Eduardo N., principal colaborador del primero y posible encargado de la distribución y logística de estupefaciente. Asimismo, durante esta madrugada, los agentes federales dieron cumplimiento a tres órdenes de cateo más en diferentes domicilios ubicados en la colonia Narvarte Poniente, pertenecientes a la Alcaldía Benito Juárez, donde se logró el aseguramiento de un total de seis posibles integrantes de esta organización delictiva, quienes fungían como colaboradores de David N. y Eduardo N. Es importante mencionar que, derivado de trabajos de gabinete y campo, realizados por las dependencias federales y locales, se tenía conocimiento que en el momento preciso en el que se llevaron a cabo los operativos, los integrantes de la organización criminal se encontraban reunidos en los domicilios referidos para efectuar la administración financiera de los recursos obtenidos de las diferentes posibles actividades ilícitas. Al notar la presencia del personal federal, estos sujetos agredieron con armas de fuego a los efectivos, los cuales repelieron la agresión y resultó herido un posible delincuente, el cual de inmediato fue trasladado a una institución de salud en la cual permanece estable. Durante las diligencias, se aseguraron en total ocho personas, posibles integrantes de este grupo criminal. Se aseguraron también más de 30 armas de fuego de diversos calibres, cartuchos útiles, envoltorios de narcóticos, dosis de diversos estupefacientes ocultos en maletas de viaje, equipo táctico y de comunicación. La detención de estas personas se realizó en estricto apego a debido proceso y en todo momento les fueron respetados sus derechos. Con la captura de estos individuos, se dio un golpe contundente a este grupo delictivo responsable de los diversos actos de violencia presentados en la Ciudad de México y el área metropolitana. La Procuraduría General de la República agradece a las autoridades de la Ciudad de México el apoyo brindado para llevar a cabo las labores de investigación a lo largo de estos meses, las cuales dieron como resultado estas detenciones. Cabe señalar que las diligencias ministeriales aún continúan para determinar con exactitud las evidencias localizadas en los diferentes inmuebles. Con estas acciones, la Procuraduría General de la República ratifica el compromiso indeclinable de mantener y fortalecer los principios planteados en la política pública de seguridad y procuración de justicia, que permitan recuperar la paz y la tranquilidad de todos los mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Vamos a proyectar y a compartirles un video de la detención. Agradecemos a las autoridades su presencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.